Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar Que salen de tu voz El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara por tu hondo Me cayó hueso lavada Tiene sabor para cañanina Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la cañanina Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la cañanina Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la cañanina Tienes amor, 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 amor Y nada más Tienes una caña, tienes amor, sabor, sabor Tienes una caña, tienes amor, sabor, sabor, sabor Que salen de tu odio